27 de noviembre 1992, rebelión militar bolivariana, rebelión que marcaba el nacimiento de un proyecto, de un sueño. Quiero rendir tributo desde aquí a mis compañeros de armas, que el 27 de noviembre de 1992 sacaron los cielos patrios, recorrieron campos, pueblos y ciudades, dándose un abrazo con el pueblo venezolano. Quiero recordar desde aquí, de manera muy especial, muy especial, a nuestra fuerza aérea venezolana, a la fuerza aérea que aquel día levantó vuelo rumbo a la libertad.